Vamos con más noticias, un estudio científico determinó que el cambio climático podría incluso llegar a terminar con la mayoría de productores de café en Latinoamérica. Los expertos afirman que esas zonas no van a desaparecer del todo, pero serían menos aptas para la producción del café, como el arábiga, el más fino de las variedades del grano y que requiere zonas de altura y clima templado. Colombia, México, Guatemala y Costa Rica tienen más posibilidades de adaptarse a los cambios de temperatura porque tienen zonas más altas que pueden ser incorporadas al cultivo de café. Pero Honduras y Nicaragua, que tienen menos altura, serían más afectados. El impacto social sería significativo, ya que el 80% del café en América Latina proviene de pequeños productores con terrenos inferiores a cuatro hectáreas. El estudio contó con la colaboración del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia y el financiamiento de la Organización Ambientalista Conservación Internacional. América Latina es la principal región productora de café con cerca de 5 mil millones de kilos anuales. Vamos con la noticia al cierre de esta emisión. Nuestra compañera Dulce Rivera nos informa que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral continúan discutiendo con los diputados del Congreso de la República la situación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Dulce, adelante con esta información. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales para hablar acerca de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Los magistrados presentaron muy rápidamente algunas de las propuestas que ellos tienen, los cuales estarían apoyando esta reforma electoral. Entre estos, la paridad para que tanto mujeres como pueblos indígenas tengan una cuota de participación y eso fue algo que se reclamó a los diputados, puesto que ayer en la Comisión de Asuntos Electorales se dejó fuera este tema. Ya se ha discutido sobre los distritos. Sobre las... Ya también ya hablamos de las cuotas de representación, que no estamos de acuerdo en ese extremo. Las cuotas, la cuota de representación, o sea, la paridad. No estamos de acuerdo, pero que no estamos de acuerdo que ustedes lo hayan retirado de la propuesta. Otra cuestión es en cuanto a aquel aspecto del silencio administrativo. Dentro de la propuesta, los magistrados del TSE aseguraron que aún hay temas que están en análisis. Entre estos, el voto referente, los circuitos electorales y también la creación de partidos distritales. Sin embargo, los diputados creen que se deben presentar estas propuestas finales ya a la brevedad posible, debido a que están por emitir un dictamen en la Comisión de Asuntos Electorales. Y es el tema específico de sus distritos electorales, que es lo que anda, el voto preferente también. Creo que son temas que le tenemos que poner bastante interés y análisis. A mí me llama bastante la atención que en el tema de sus distritos, como bien ya se ha dicho acá, ya ustedes han hecho un análisis anterior, está acá en este comunicado que presentaron en el diario El Periódico el 3 de agosto de este año y en uno de sus apartados específicamente en el inciso D. Ustedes dicen los subdistritos, según el artículo 205, contradice el artículo 157 de la Constitución. La propuesta presentada por los magistrados de forma verbal será trasladada a la Comisión de Asuntos Electorales de forma escrita y posteriormente se estaría presentando la iniciativa de ley de forma correcta. Además, los magistrados han asegurado que esta propuesta ha salido de las mismas peticiones de organizaciones sociales e incluso de ciudadanos que han pedido una reforma electoral. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!